Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de pasar edificios en un solo salto, arriba en el cielo, es un ave, es un avión, es Superman. Hola queridos amigos, soy Luis Alberto y bienvenidos a TV Hollywood. El estudio Warner Brothers anunció que Man of Steel, la película sobre Superman, llegará a los cines el 14 de junio del 2013 y no en diciembre del 2012 como se había dicho inicialmente. Los rumores han culpado a los problemas del guión de la película, pero por esta razón nuevos colaboradores y guionistas se han agregado a la mezcla de acuerdo con MTV. Aunque no hubo un anuncio oficial de la Warner Brothers, una portavoz de los estudios dijo que el aplazamiento se debió a un conflicto de programación. De acuerdo con The New York Times, la fecha para el estreno de diciembre del próximo año no se hizo oficial. Warner Brothers vio el tentativo lanzamiento para el próximo año de su otra gran producción, El Hobbit. Así que en lugar de dos grandes películas en el mismo mes, el estudio de cine decidió estrenar primero a Superman. ¿Crees que Superman va a ser un éxito? Déjanos saber tus comentarios aquí y no olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube para estar al día con todos tus artistas. Gracias por vernos una vez más en Clever TV.